Si aún existía Dios en nuestro mundo, aquel día estaba de mi lado. Acababa de ser rescatado por Andrew el Herrero, el amigo de Dan. Él iba a ser mi conducto de salida de la estación comunista. Gracias por ver el video. ¡Valto! ¿Quién va? ¡No te muevas! ¡Eh, relájate! ¡Es un humano! ¡Apaga la luz de una vez! Vale, pareces humano. Eso es lo único que importa. Ven, esta es una estación libre. Cuidado, chaval. Nuestra estación libre está bajo la atenta mirada de los rojos. Ahora se lleva mucho la paranoia, así que no llames la atención. ¿Entendido? Atención, atención. Estamos realizando una inspección de documentos en la armería. Permaneced en vuestros domicilios y colaborad con el personal de seguridad en sus tareas. Permaneced vigilantes, camaradas. El enemigo nunca duerme. ¡Vete al infierno! ¡Piérdete! ¡De cara a la pared! ¡Esto es una inspección! ¡Venga, dejad de acosarme! ¡Yo no soy de esos! ¡Cierra la boca! ¡Prepárate para la inspección! ¡Siempre estoy preparado! Doctor, ¿podría revisar mis rojas hasta allá que estamos? Últimamente veo raro. Me brille en la oscuridad. Debe de ser la radiación. ¡Punto, segundo! ¡Lárgate! ¡Shh! ¡Calla! ¿Y quién eres tú? ¿El novio del humorista? ¡Arriba esas manos! ¡Estás arrestado! ¡Vale, vale! ¡Basta! ¡No voy a resistirme! ¡Corre! ¡Cabrón! ¡Y lo mataré! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Sígueme! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Aquí! ¡Alto! ¡Escoria! La estación armería era donde se fabricaba la mayoría de las armas del metro. En la superficie había fábricas de armas. Cuando cayeron las bombas, muchos de los trabajadores se asentaron aquí. Estaba buscando a Andriu el herrero, pero él me encontró primero. El camino atraviesa un maldito campo de batalla. Es el frente entre el Reich y los Rojos. Tendrás que disfrazarte. Ponte este mono sobre la ropa. Los Rojos están reclutando voluntarios para asaltar las fortificaciones fascistas. Van a mandar un tren lleno de reclutas directo a la línea de fuego. Y tú vas a montar en ese tren sin que nadie se entere. No será un viaje en primera clase, pero tampoco tendrás que pagar el billete en sangre. Una vez que el tren pase las barricadas, estarás solo. No, 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 no. No, 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 no. Y así que los tiempos... Botiquines, filtros, pulchillos... Todo lo que uno puede necesitar en estas áreas peligrosas. Venid, mirad, probad y comprad. Una buena arma. No te arrepentirás de haberla comprado. Trato hecho. No pasa nada, muchachos. Viene con nosotros. Venga, asalta el agujero, Artyom. No pasa nada, muchachos. Artyom, ves ese compartimento de equipaje. Métete ahí. ¿Qué pensáis, muchachos? Vamos, ¿eh? No pasa nada, muchachos. Venga, Andriu. ¿Estarás seguro ahí dentro? No me gustaría ver cómo se cae a las vías. Bueno, no es un vagón de primera clase. Pero será hombre muerto si se queda ahí. Irá directo a la lubiánica y de aquí nunca se vuelve. Venga, vamos. Todo de para mí. Ahora todo queda en tus manos. Hola, Sergais, ¿qué querés? Te traigo un choque. ¿Qué querés? ¡No, no, no hay un oscuro. ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés? Necesitamos. ¿Qué querés? Ocupad vuestros asientos. ¡Atención! El tren está listo para partir. Todas las tropas que tengan órdenes de traslado deben salir del tren inmediatamente. Cualquier soldado que permanezca en el aline cuando el tren abandone la estación, se ha acusado de desacción de publicado al instante. ¿Por qué te has alistado? Por mis creencias políticas. Yo estoy aquí por la pasta. ¿Y tú qué? ¿Yo? Únete al ejército, me decían. Verás mundo, me decían. Mi padre era un soldado del ejército rojo. Y su padre también. Es la tradición familiar. Dime, L. ¿También es vuestra tradición el perder brazos y piernas en el campo de batalla? Hicieron esos sacrificios de buen grado. Ya. Los borrachos y los necios siempre ayudan de buen grado. Hay una cápsula negra en mi bandolera. ¿Qué? ¿Es un antibiótico? No. Es cianuro, por si nos captura el enemigo. ¿Qué? Pero... Dios castiga el suicidio. Iré directo al infierno. Escucha, Madreguillo. Los prisioneros de los fascistas van al infierno, pase lo que pase. Créeme, esta pastilla es más rápida. Nunca podría acabar con mi propia vida. Entonces dame tu pastilla. Prefiero tragarme dos que pudrirme uno de sus estalag.